Hola familia, hola amigos. Hoy estamos en Córdoba, Argentina. Esta ciudad nos está gustando bastante. Llegamos ayer y aquí tenemos una plaza donde en el año 2013 se hizo esta estatua de homenaje al fundador de la ciudad, al cumplir la ciudad 440 años. El fundador se llamó Jerónimo Luis de Cabrera, un español. Esta estatua, un poco ambigua, que no se sabe si es mujer, hombre o religioso, efectivamente era un beato, José Gabriel de Rosario Brochero. Y bueno, aquí pone que el intendente y el gobernador y tal, 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 le dedicaron esta estatua el día 11 de marzo de 2015. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Ahora empezaremos el tour de la ciudad de Puerto Rico Aquí al fondo tenemos la catedral de la ciudad de Puerto Rico Hermosa ¡Empezamos! Por supuesto que mucho tiempo luego se empieza a utilizar el cemento en las construcciones A la derecha y sobre la catedral tenemos la cúpula que pertenece al siglo XVIII El último elemento logrado en el templo junto con las torres campanarios Recordemos que la catedral llevó 200 años terminarla como dijimos al principio Luego hacia mano derecha vamos a ver la plazoleta del fundador En homenaje En homenaje tiene 445 años Córdoba es una de las ciudades más antiguas de Argentina fundada a orillas del río Suquía ...que delismo social de Córdoba y actualmente se destina solamente a la lotería de la provincia de Córdoba Eso Y a continuación Próxima cuadra hacia la izquierda El paseo sobre monte diseñado a finales del siglo XVIII por orden del primer gobernador intendente de Córdoba el Marqués de Sobremonte En el centro de este paseo supo funcionar antiguamente un estanque alimentado con canales subterráneos de barro cocido El agua llegaba desde el único río del pueblo El río surgía y luego por canales menores se distribuía a las fuentes públicas Hoy en su lugar vemos la fuente central decorativa Se cambió la vegetación completa Se destacan ahora los plátanos, las coníferas, los eucaliptos Palacio de Justicia No se complica, pasaremos frente al ingreso principal Parece más ampliático, civil argentino Hablamos de Talbacio de los Sartén Aquí entonces la arquitectura principal del Palacio de Justicia de los arquitectos Hortal y Godoy de Buenos Aires y declarado Monumento Histórico Nacional Próxima esquina a la derecha La plaza de la Intendencia Que tiene en el subsuelo estacionamiento para 500 vehículos Presentados por favor, si Ahí va Este... Decíamos que la... Por favor, si Giramos por aquí Y tenemos la plaza Italia desde otro ángulo Junto a la peatonal Ayacucho Donde se asentaba el consulado de Italia Por eso la plaza principal del interior de Córdoba A ese viaje, luego lo pueden regresar por la autopista Si hablamos de transporte estudiosos A la izquierda el correo central argentino de la década del 50 Con arquitectura llamada Salas al gimnasio Y obviamente la agencia de carreras El hipódromo en cambio Se ubica ya bastante lejos del centro En un barrio llamado Jardín El hipódromo en cambio Hicimos 1942 para este este otro momento Más adelante, a la izquierda 8 salas en total Ese es el cine Grand Rack Con las novedades del día de ayer El día jueves de estreno En el centro hay una docena de galerías comerciales. Esta es la 9 de julio, la primera peatonal del Genaro Púrez. No cobra tarifa de ingreso, cierra a las 20 o abre todo el fin de semana. La temática es Bellas Artes. Luego a la derecha es la Basílica de Santo Domingo, la que protege la imagen de la Virgen del Rosario del Milagro, la patrona del Arquidioceso de Córdoba. Recuerda solicitar plano si recién hoy han llegado a Córdoba, porque todas las calles del centro van cambiando sus nombres para que no se confundan. Es bueno que llegamos mediante caminata a conocer los monumentos jesuitas, porque están en teatronales. Este es el Teatro Libertador General San Martín. Es obra de Francesco Tamburini y acaba de ser inaugurada la restauración de la fachada. Y ahora vamos llegando a otra de las esquinas populares de la ciudad. La siguiente es Colón con General Paz, desde 1906. Y ahora vamos a cambiar de barrio. Cruzando este Boulevard San Juan, entramos al barrio Nueva Córdoba. Tomaremos la avenida Hipólito Irigoyen. A la derecha es la plazoleta Vélez Árgel, por aquí, con la imagen del autor del Código Civil Argentino, quien descansa dentro del Palacio de Justicia Nueva Córdoba, que nace en otro periodo, en realidad. Nace a finales del año 1910. Se ubica junto al Arso Vizcarro de 1948, que será el otro con ladrillo a la vista adelante. Y con respecto a la modernidad, en la próxima esquina a la derecha, está el primer edificio inteligente de nuestra ciudad. Ese se llama Córdoba Pestmas, solo negocios, solo oficinas comerciales, porque se agregan luces a la fuente. Averigüen en la oficina de turismo cuál es el horario en que da iglesia a la izquierda. Allí es más eleva o la imperfección del hombre, materia y espíritu. Así quedará para siempre. Es Averigüen, el símbolo que dejó otro arquitecto italiano, aquí llamado Augusto Ferrari. Ahí va. Bien, allí tienen la fachada entera de la iglesia, riquísima en elementos. La torre campanario de la iglesia con el guía, el valor es de 200.000 personas. Nueva Córdoba. Si alguien desea su bonita, el barrio de Nueva Córdoba. Y aquí mismo, al terminar el viaje, se los entregamos. Hoy cuatro visitas mañana sábado. Don Ferreira, que la habitó por unos 70 años. Próxima cuadra a la obra aquí adelante, ¿ven? Aquella de estilo renacentista francés. Justo la máquina está casi en la puerta, ¿ven? En el portón de la actual. Vamos a visitar aquí. Y obviamente que a la plaza la van a restaurar como corresponde y no va a perder su originalidad. Esa es entonces la plaza España. Este es el Palacio Dionisio, Museo de Fotografía. Y adecían algunas ramas sin levantar los brazos. Todos son parte del patrimonio de la ciudad. Es decir, son intocables. Modelo francés, modelo barroco. Y también este barça, cielo, tierra. Y un nuevo planetario adentro. El color gris a la derecha, allá detrás de los Juegos para Niños. Es para averiguar si tiene nuevo horario a partir de hoy, febrero. Y nada al campus universitario. Solo vamos a ver el ingreso. No podemos pasar al campus porque son tantísimos desastres allí. A las principales carreras porque es migratorio. Es por orden de milito. Ya que son miles de aspirantes a la Universidad Nacional. Recordemos que la historia, el origen de todo esto, es la manzana jensítica. Donde está el viejo rectorado. Si quieren hacer la visita guiada mañana, ¿sí? Domingo no hay. Sábado sí hay guiada. Mañana y tarde, ¿sí? Domingo es el único que viene a la mañana. Los días hay, ¿sí? Vamos a tener precaución. Lento, Adán, por favor, despacio en las vacaciones. Bien. Vamos entrando al Parque Sarmiento de Quimas, el más grande de la ciudad de Córdoba. Con casi 100 hectáreas de superficie. Cuando tomen el tiempo, se van incorporando recursos al parque. Por ejemplo, más adelante a la derecha, un jugador tenis. El primer día de tenis de 1910. Hablando de tenis, los amantes de este deporte tienen el grito evento ahora para vivirse de 2 a 10. Creo que es el Orfe en Córdoba, el ATP, en el Estadio Mundialista Kempes. No es que será el torneo o la competencia, no sé bien cómo se dice, pero no va a ser en donde se juega fútbol, por lo general. Han preparado todo un premio especial para el ATP, recién aquí. Y el otro árbol que viene, para las dos pilas, despacito, Adán, despacito acá. Abajo, despacito. Ahí va. Eso es. Mientras vemos el lago, también hacia la izquierda. Y tiene una escuela. En pleno parque hay una escuela. A la derecha, le presentaremos la Torre Antena, de casi 70 metros de altura, que fue del Batallón Militar 141, hoy dentro del Ministerio de Gobierno. Y luego, a la derecha, nos detenemos. Y ahora somos apuntados. Cada color identifica una carrera de arte distinta que se dice. Este es una linda panorámica de Córdoba. Y en este punto, si el ómnibus estaciona, vamos a poder levantarnos para fotografiar más cómodos levantados. Pasajeros de la derecha. Cuidado las ramas derechas. Acá, rama 400.000 habitantes y 440 barrios. Por eso lo que vemos adelante es solo una parte de Córdoba, el este y el sudeste. No está el centro, no está el camino que hicimos, no están las sierras, porque se extienden al oeste, ya lo dijimos, en la calle Colón. Y de Bacapada, Rosario, 400 kilómetros o Buenos Aires, 710 de distancia. Bueno, saquen fotos tranquilos y justo en Córdoba se llama Choripan el Dante. ¿Eh? Es arte. ¿Qué tal? Está la boca de un túnel, ¿eh? Esa es la entrada a la cueva o túnel donde se depositaban herramientas y máquinas del tren. Hoy es la encantada. ¿Cómo hacer para entrar a esas? Luego habrá un puente hacia la izquierda también, original, que nos conduce hacia ambas islas. Pero después tiene 102 metros de altura, 8 años de inaugurado. Y si lo quieren visitar por la noche, está todo iluminado y pueden subir el techo del Centro Cultural Cordobano. Ya debería estar para mañana. Si lo quieren visitar, cuidado por aquí. Y el parque de diversiones a la izquierda, ¿eh? A la derecha la entrada al sol. Y a la izquierda, más adelante, a la derecha, también el parque tiene una piscina. Una tarde, en mano, en la piscina, todos los días menos que el lunes, ¿sí? El lunes es el mantelino. Y ahora vamos descendiendo por aquí. ¿Por qué? No, nada de climatizado. Y aquí adelante, cuidado, ahí va, esto. 1216, hacia Argentina. Primero la usó Tucumán, al norte de Córdoba. Luego la compran para el zoológico, aquí, donde funciona. Es una réplica. Ya no son las piezas originales. Por eso prefieren por seguridad. No, miren bien, porque en su próxima visita quizás ya no existen 50 plataformas. Sobre todo para viajar larga distancia. Por la longitud de las formas nuevas. ¿Ven? ¿Cuántas logran la estación de micros más grande de Argentina? Con 103 plataformas en total. Y aquí subimos. Y aquí subimos la estructura que representa al hombre ingresando hacia el nuevo milenio. Dejando los descubrimientos del milenio anterior detrás de su mente creadora. Obra del pintor y escultor Antonio Seña. Y lo donó para su, al comienzo del viaje, porque dijimos que la ciudad se fundó a orillas de él. Este río, que viene un poquito más cargadito, al río Nueva Córdoba anterior. En la próxima esquina, a la derecha, podemos ver también cómo se mantienen las fachadas. Como lo habíamos dicho en Nueva Córdoba, debemos mirar a la izquierda, o sea, pasajeros de aplicarlo. No hay que pintar, que resulta caro. No tiene alto mantenimiento tampoco. Son muchas las empresas constructoras que adoptan el ladrillo a la vista como material para resolver los nuevos edificios. Recuerden, tiene luces de colores cada noche. Si desean regresar a 12 cuadras de la Plaza San Martín, y creo haber dicho tipo 9, oscurece en Córdoba para regresar. Vamos subiendo uno de ellos y pasemos nombrado hasta ahora este estilo, que es llamado Deconstructivismo. Es una torre de hormigón ultraliviano, con 45 metros de altura, con los orificios ingresan la luz a las oficinas de 10 plantas en total. Pertenece a un grupo monumento del General Bustos, también hacia la izquierda. Él descansa dentro de la Catedral Cordobesa. Allí vemos mejor la forma de la que ves. Y tarda mucho, por el mal estado de las vías férreas. Cada vez peor, cada vez más lento. Solo 150 kilómetros al día. Algo para agregar, algo para contar. Todo relativo a ella. Aquí tenemos a la izquierda, la Iglesia Adoratrices. 1885, también de María de las Adoratrices. Entra todo el centro. Ya se van dando cuenta que en mi... ¿Cómo se les ocurrió visitar Córdoba? ¿Me cuentan? En el proceso de restauración. ¿Sí? Atención por aquí. Mientras giramos en San Jerónimo, que nos lleve para la Catedral. Cuenta más o menos de dónde son, de dónde vienen. ¿Ven? Ahí es. Ahí el señor, su compañero, el de la Catedral. ¿Les gustó el paseo? Sí. Vamos a utilizar pronto, ¿eh? Hasta la próxima visita. Es lo que nos puede ayudar a su disposición. Por aquí nos quedamos. La Catedral de Córdoba. Es lo que nos quedamos. La Catedral de Córdoba. ¡Gracias!